Cobertura total Telenor Semana Santa 2023 Formación e información para toda la nación En esta ocasión me encuentro sobre el río Yuna mejor conocido como el Chapuzón en este municipio de Pimentel y como podemos ver en las imágenes este balneario luce totalmente despejado, sin bañista debido a que fue clausurado por esta semana mayor por los organismos de socorro esto debido a que cada semana santa muchos balnearios y playas son censuradas por las autoridades de organismos de socorro por motivo a que son más peligrosos que otros y que en esta época las personas suelen acudir a este tipo de lugares y las autoridades entonces optan por la prevención En ese sentido, la defensa civil dio a conocer los balnearios que estarán clausurados durante este asueto de la semana mayor y precisamente este río es uno de los más visitados por personas denominado el Chapuzón Señores, y hay algo que llama poderosamente a la atención y es que aquí luce el sol muy radiante en la mañana de este viernes santos recordemos que la Oficina Nacional de Meteorología anunció y pronosticó lluvias durante este asueto de la semana mayor y ayer también veíamos que cayeron muchas lluvias en todo el territorio nacional y como podemos ver hoy luce un sol totalmente radiante en este viernes santos en este municipio de Pimentel es toda la información que tengo por el momento formación e información para toda la nación Semana Santa Telenor 2023 en cámara Wagner Cruz Ramón Hernández vuelvo con ustedes ¡Gracias!